Henry, ¿en qué tipo de periodista te has convertido? En uno inteligente. Cuando las fuerzas alemanas atacan la ciudad... Es alemán. Es alemán. ...ellos sentirán la necesidad de contar la verdad en una época... ...donde la libertad de prensa se convierte en un arma vital. Un sello oficial, propiedad de la oficina de censores, ha sido robado. Todo envío de artículos quedará suspendido hasta que sea recuperado. ¿Por qué haces esto? Guernica. Un crimen olvidado en DHE.